100.000 pesos, 100.000 pesos... Representantes de la industria automotriz reclaman sobre los retos e impacto que esta industria enfrenta tras el paso del huracán María. Una de ellas es la limitación de inventario debido al impuesto sobre los mismos, que no permite que se tenga almacenamiento suficiente en los sectores de venta. Hay dos industrias en Puerto Rico que recibe, este impuesto es mortal para la industria, que son la industria de alimentos y la industria de auto. ¿Por qué? Porque los volúmenes son muy grandes y los márgenes muy pequeños. Yo pago por el costo de un carro y realmente cuando yo vengo a ver los márgenes que yo me gano versus el costo del carro, un carro puede tener un costo de 40.000 pesos, pues paga Crimpolo los 40.000 pesos. Realmente, sin embargo, los márgenes son pequeños. Hay otro tipo de producto en el mercado que los costos son bien pequeños y los márgenes son bien grandes. Pero en esta industria es realmente una situación grave. Por eso a veces las mermas de inventario que tenemos que tener porque realmente es sumamente oneroso. También denunciaron lo discriminatorio e inadecuado de la ley número 83 que data de 1991, que le impone a la propiedad mueble una contribución al inventario que dependiendo de la municipalidad donde esté localizada, es el pago del comerciante. Regularmente, todos los años, a cualquier Chile se le pueden quedar 20, 30, 40, 50 y a veces más caros. Este año posiblemente sea uno de esos años con dos meses de paralización prácticamente de venta. ¿Qué sucede? Ese carro entra el otro año, volvió a pagar inventario otra vez de nuevo. O sea que prácticamente pago impuesto sobre impuesto. En el mes de septiembre, el mes de octubre, que fueron meses donde naturalmente la industria tuvo una baja tremenda en carro, pero que como los carros se compran con varios meses de anticipación, pues te llega. Entonces resulta que el mes que es catastrófico para uno, donde no hubo venta ninguna, los márgenes de inventario estuvieron altísimos porque no hubo venta. Entonces ese mes tú tienes que pagar más impuestos que cuando estás vendiendo bien. O sea, no hace sentido. Creo que todas las industrias, y lo que he oído es que hay un consenso de que vamos a buscarle una alternativa a esta situación. Ellos no solo denunciaron el problema, sino que tienen soluciones, entre ellas el pago al crimen por cada auto que se venda. Entendemos que lo que se está recaudando, en el caso de vehículos de motor, son unos 13 millones. Los estimados que hacemos nosotros con lo que proponemos serían unos 22 millones. O sea, un aumento parece que no es mucho, pero serían, digamos, 10 millones. Pero estás hablando como un 50% o 60% de veces. ¿Cuántos son cada año de 3 a 20? Nosotros lo que proponemos es que en vez del impuesto que se cobra ahora, que es basado en el valor de los inventarios promedios que se cobre, los cálculos han sido en base de un 1% más en los arbitrios que generarían ese aumento. En Puerto Rico se venden 85 mil carros. Y si calculamos los 85 mil carros por un promedio de precio y le calculas el 1%, pues te da los 22 millones de pesos. Félix Alemán, Noticias 24-7.